A partir del lunes la L de la calle de los estudiantes estará peatonalizada prácticamente en un 100% solo con un carril disponible para el ingreso del transporte escolar a los colegios del sector con unas bahías. Este digamos es un proyecto alineado con el compromiso de esta administración de priorizar al peatón en el espacio público de digamos construir una ciudad en la que el peatón tenga mayores derechos o más derechos en el espacio público que el resto de los actores. Estamos además pues haciendo una invitación con esto a las motos y a los carros o a los usuarios de las motos y de los carros a que usen otros medios de transporte o a que si usan dichos medios pues respeten las normas, es decir que no se invadan las calles de manera irregular. Nosotros estamos ofreciendo algunas alternativas de parqueo que en todo caso no cubren el total de la demanda y si esperamos que se acudan a los parqueaderos privados del sector porque son aquellos los lugares normales y legales para parquear. Para nosotros pues es un poco complejo todo lo que se viene aquí en adelante en la implementación del proyecto sin embargo son espacios que se deben recuperar en la sociedad para la comunidad sin embargo estamos a puerta ya del 6 de febrero de iniciar clases y estamos hoy en día buscando las alternativas para nuestros jóvenes. Somos las alternativas que ya habíamos buscado desde el año anterior y bueno esperamos que sea el compromiso por parte de las diferentes autoridades para poder ofrecer mejor bienestar para nuestros estudiantes. Gracias. 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 Gracias.